¡Suscríbete al canal! ¿Qué dices? No tienen conciencia, estás acabando y todo la infraciencia Otra vez jugaste conmigo y dejaste al desnudo mi corazón Cada mal tiene su castigo, no mereces nada de compasión Me da locura y falta de sinceridad No consigues nada ocultando cuál es la verdad Lo estoy descubriendo, me estás engañando Pero no importa, no estamos jugando Voy a regalarte un beso suicida Quiero que sepas que estoy convencida Este es un juego que no puede más Ya me lastimaste, es lo que querías Otra vez jugaste conmigo y dejaste al desnudo mi corazón Cada mal tiene su castigo, no mereces nada de compasión Todo este tiempo que conmigo jugaste Importaba solo tú en mí, no te fijaste Estabas pensando en tu propio beneficio Luego me entregaste tal si fuera un sacrificio Para peor, no te detuviste en mi honor Pero mejor, adiós amor Eso es como aquel día en que me dijiste No te pongas triste, este mal no existe Espera, no he terminado, no te vayas Eso es una bomba que aún no estalla No me falla, cuando tengo un pálpito lo digo No me voy a equivocar otra vez contigo Prostigo, estoy perdiendo los estribos Mi lengua no se calla, estás perdiendo la batalla y la guerra Ya no soy tu perra, soy una semilla que renace de la tierra Otra vez jugaste conmigo y dejaste al desnudo mi corazón Cada mal tiene su castigo, no mereces nada de compasión Toda en todos los años Gracias por ver el video. 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 Te espero. Gracias.